Planta rústica y aromática, la albahaca ha llegado ya para la época laurentina. Su crecimiento, de cerca de 45 días, se ha acelerado este año por el calor. Normalmente llevamos unas fechas de plantación para que nos llegue verde sin florecer a San Lorenzo y este año nos lo ha disparado. Ha sido eso, ¿no? Simplemente eso. Y ha habido que ir un poco más listo con el agua, claro, con tanto calor pues hay que regar más. En esta floristería venden ahora más de mil, incluidas las de hoja fina y las dedicadas a la cocina. Pero su misión es básicamente adornar y por eso se encargan de engalanarla con símbolos oscenses. En la floristería normalmente nos piden más arregladas, nos piden arregladas con pajaritas, con cinta danzantes, con flor, con flor mucho. Con clavel es lo que más nos piden también porque suele ser de lo que más aguanta. La veremos en lo alto del palo del rapatán de los danzantes, en la procesión del día 10 o en la ofrenda del 15, pero no faltará en las casas. La pongo encima de la mesa al comedor y es un detalle de huesca que es lo primordial, la albahaca. Para San Lorenzo la albahaca es el color y el olor de la fiesta.